Esta es una presentación de Alcock y Asociados PC. Con inmenso honor, podemos mostrar la forma como el abogado Nicolás Alcock y su fundación han cambiado las vidas de ellos para siempre. Pues ya puedo soñar más, ya puedo ver mis sueños realizados, ya puedo pensar en estudiar, en hacer mi carrera. Poder ser una profesional y ayudar también a mis hermanos que están pequeños. Muchas gracias porque usted nos apoyó a esta familia que yo tengo, a mi hermana y a mi hermanito y a mi mamá y a mi papá. También escucharemos al abogado Nicolás Alcock explicando algunos de los importantes cambios recientes en la ley de inmigración, respondiendo así al compromiso de estar con la comunidad hispana durante cualquier cambio en la ley. En el ámbito legal, el abogado Nicolás Alcock ha sido reconocido durante toda su carrera por la ayuda que brinda a miembros de nuestra comunidad hispana. A nivel más personal y humano, el abogado Nicolás Alcock se preocupa por otras necesidades que existen en nuestra sociedad. El abogado Nicolás Alcock ha vivido muy de cerca los problemas que enfrentamos los hispanos en Arizona y en otros países del sur. Es por ello que tiene la misión personal de ayudar a quienes lo necesitan de una forma más humana y al mismo tiempo mostrar al mundo el verdadero valor de nuestra gente hispana. Hola, muy buenos días y bienvenidos a este episodio de Corazón de Hispano. Yo soy Nicolás Alcock, el dueño de Alcock y Asociados. Muy buenos días, soy Sandra Williams, portavoz de la oficina de abogados de Alcock y Asociados. Y Sandra, hoy vamos a hablar acerca de los cambios de inmigración y también regresamos a Colombia. Al país maravilloso de Colombia, abogado, afortunadamente podemos regresar a visitar a algunas de nuestras familias abogados que ya habíamos visitado en el pasado y que han contado con la fortuna de ser parte de la fundación de John P. Alcock y es lo que queremos recordar en este momento y volverlos a visitar. Sí, y queremos mostrar que sí estamos dando cosas a la gente, pero más importante es que ellos están cambiando. Definitivamente, abogado, el objetivo principal de nosotros como fundación y como firma, más que regalarles cosas materiales, es poder cambiar todo el futuro, toda la percepción que se tiene. Y esta familia es un ejemplo de esta categoría de personas que pueden salir adelante, no solamente con una ayuda, sino también por sus propios medios. Sí, y pueden verlo en las caras de los niños primero y también pueden sentirlo. Entonces, nosotros vamos a Colombia primero y después vamos a hablar un poquito de los cambios de inmigración a Colombia. La familia de Don Carlos y Doña Marisol nos ha recibido anteriormente en su hogar, dejándonos visualizar los valores que reinan en las familias hispanas, así como lo son los valores de la fe, la esperanza y el empuje. Ellos son miembros originales de la Fundación John P. Alcac en Colombia. El abogado Nicolás Alcac se puso en contacto con la familia a través de un mensaje grabado en video para darle su apoyo moral y crear un contacto más directo y personal con la familia. Marisol y Carlos, continúen dándole ese buen ejemplo a sus hijos. Es un honor para nosotros poder mostrar en este momento cómo la familia de Don Carlos y Doña Marisol ha cambiado sus vidas para siempre. Y todo esto gracias al abogado Nicolás Alcac, a la Fundación John P. Alcac y al programa Corazón de Hispano. Son historias como estas las que son el motor que mueve nuestros corazones y nos impulsa a seguir luchando día a día por nuestra hermosa comunidad hispana. Hola, mi nombre es Ismael Antonio López. Vivo en Mesa, Arizona. Estoy muy agradecido por todo lo que hicieron por mí. Era un caso bien difícil. Era un caso que estaba desde 1995. Todos me dijeron que mi caso era bien difícil. Hubo dos abogados que no quisieron ni tomar mi caso porque dijeron que era un caso que no se podía ganar. Quiero darle muchas gracias al abogado Nicolás porque él refirió a los mejores abogados que tienen en su bufete para que me ayudaran. Y la verdad, es un sueño que muchos años los esperé. Me sorprendió mucho la manera que mi abogada peleó en mi caso. Me sorprendió mucho cómo ella luchó porque es algo increíble. Agarran como muy personal esto como si fuera alguien de tu familia por el que están defendiendo. Y les quiero decir que el plan de pagos aquí es excelente. Con un anticipo bien bajo. Sinceramente, yo les recomiendo, yo los invito a que vengan, que comparen. Pero aquí les voy a decir, los van a ayudar, los van a ayudar como ustedes se merecen. Y la verdad, yo, Ismael, Antonio López, estoy muy agradecido con lo que hicieron por mí. Gracias. En el día de hoy estamos bien contentos porque hemos tenido la oportunidad de visitar a la familia de Doña Marisol y de Don Carlos una vez más. Han tenido la amabilidad de recibirnos en su casa. Y queremos que nos cuenten un poco acerca de cómo les ha ido en todo este tiempo, en el tiempo que han hecho parte de la fundación de John P. Alcac, del abogado Nicolás Alcac. Queremos compartir un poco con todos la alegría que ustedes están sintiendo ahorita y queremos dar una, digamos, testimonio de lo que se ha vivido en la familia de ustedes. Cuéntenos, Doña Marisol, un poco. Sí, señora. Claro, feliz de tenerlos aquí en la casa nuevamente. Feliz de estar con ustedes en la fundación porque ha sido de verdad una ayuda invaluable para nosotros. Tener la tranquilidad de levantarse uno y saber que hay otra persona que nos está ayudando y que está pensando en nosotros. Ver a mis hijos tranquilos, saber que les puedo brindar un mejor futuro. De verdad que es algo que ustedes no se imaginan la tranquilidad que genera. Les agradezco inmensamente. Oro para que el Señor los bendiga mucho, para que los guarde, para que los cuide. Y que esto que ustedes están haciendo con nosotros, lo puedan también hacer con otras familias. Porque de verdad que es una tranquilidad muy grande. Nos alegra saber que están allá, que están pensando en nosotros. Y como le digo, feliz ya llevamos más de un año en esta casa. Es una ayuda inmensa la que nos dan, la que nos brindan. Ver a mi esposo tranquilo, saber que se esfuerza todos los días, pero que no hay una presión tan grande que le puede brindar a los niños lo que ellos necesitan. Es de verdad algo invaluable. Les agradezco de todo corazón a don Nicolás el esfuerzo que hace. De verdad, mil gracias. Ha sido una gran bendición ver a nuestros hijos crecer. Y con la tranquilidad de una casa y un hogar que nos ha acogido. Ha sido una gran ayuda para nosotros esta oportunidad que nos dieron. El abogado Nicolás, de verdad que está siempre en nuestras oraciones porque lo hemos tenido muy presente por todas estas bendiciones que hemos recibido de parte de él por medio de su mano. Y nosotros queremos darle muchas gracias, ver a nuestros hijos crecer, a nuestros hijos avanzar hacia lo que uno como padre quiere, como tenerlos y la proyección que uno tiene sobre ellos, sobre la vida de ellos. Pues la ayuda que el abogado Nicolás nos ha dado ha sido de verdad invaluable. Si tienen preguntas acerca de un caso de inmigración, cargos penales, casos de accidentes, aquí estamos a su lado. Abogado 602-989-5000 es el número. Y también vamos a darle la neta, Sandra. Pues abogado, es bien importante que nuestros clientes sepan la sinceridad y el grado de honestidad que manejamos en la oficina para que no tengan temor de acercarse a nuestras oficinas, también que entiendan que nuestra consulta es totalmente gratis y tenemos muy buen plan de pagos. Es un año nuevo, hay fe, hay esperanza. Vamos a cambiar el sistema, vamos a luchar y vamos a cambiar su vida si ustedes necesitan ayuda legal. 602-989-5000 es el número. Aquí estamos, aquí esperamos y queremos ayudarles. 602-989-5000. Gracias. Bueno, Nicolás, en este día yo me llamo Juliana y quería decirle que gracias a esta bendición tan grande que usted nos dio, esta familia está saliendo adelante. Vemos que, pues yo veo que mis hermanitos están mucho mejor en la escuela, pues yo veo que en mi colegio estoy mucho mejor, veo que ya el colegio me queda cerca, que ya vamos, pues que ya vamos creciendo como familia, ya podemos ver, pues yo veo que ya puedo, pues ya puedo soñar más, ya puedo ver mis sueños realizados, ya puedo pensar en estudiar, en hacer mi carrera, ya puedo pensar en de pronto, en después, voy a ayudar a mis papás por todo lo que han hecho por mí, poder ser una profesional y ayudar también a mis hermanos que están pequeños. Yo ya puedo ver que ya dentro de poquito salgo de 11, entonces podría pensar en una universidad, en estudiar, en tener una casa, ya tener mi familia, unas cosas que antes uno no podía creer, uno antes no pensaba en eso, pensaba de pronto en trabajar, para poder de pronto solventar la familia, pero ahora uno puede pensar en estudiar, en crecer, en salir adelante, por esta bendición que usted nos ha dado, don Nicolás, y verdad, le doy muchas gracias, porque no todo el mundo hace eso por uno. Gracias. Don Nicolás, le pido, don Nicolás, es que la ayuda que nos brindó hoy, y lo que nos va a brindar este día, muchas gracias, porque usted nos apoyó a esta familia que yo tengo, a mi hermana, y a mi hermanito, y a mi mamá, y a mi papá, muchas gracias por la ayuda que nos has dado, también que nos, gracias por todo lo que tenemos aquí, que usted nos dio, muchas gracias. Cuando usted me dio ese mensaje hace unos días, yo sentí que usted era mi inspiración, que usted me ayudaba a hacer, que usted me ayudaba siempre para apoyar a mi familia, a mi papá, a mi hermanito, usted me inspiró para jugar fútbol, también para salir adelante a mi escuela. Don Nicolás, le pido muchas gracias, porque lo que usted hizo con esta familia, es una bendición grande, muchas gracias, señor Nicolás. Como mamá, siento una gran alegría, de ver a mis hijos, todos los días progresar, en sus pequeñas cosas, y gran parte se lo debo a usted, a la fundación, y a la ayuda que ustedes nos dan. Le agradezco inmensamente, porque, de pronto para ustedes es algo pequeño, pero para nosotros es una ayuda invaluable, le agradezco inmensamente, siempre lo tengo en mis oraciones, le clamo al Señor para que lo prospere todos los días, y que esto que usted está haciendo, lo pueda hacer con muchas otras familias. Mil gracias, y desde aquí, le envío muchas bendiciones, y una carta con una foto de mi familia, para que nos recuerde siempre. Dice, es muy importante para nosotros la ayuda que nos están brindando. Les agradecemos de todo corazón, y esperamos que en cada cosa que ustedes emprendan, les vaya mucho mejor de lo que se puedan imaginar. Para mí como mamá, es muy satisfactorio creer en un mejor futuro para mis hijos, y su apoyo me permite soñar. Gracias. En primer lugar, pues yo quiero agradecerles a ustedes, porque cada que venimos es una experiencia hermosísima, estar con ustedes es una energía, es una bendición, se nota cómo tienen la casa de Linda, cómo tienen todo de, cómo están apreciando la ayuda que el abogado Nicolás les está dando, y les agradecemos muchísimo, por hacer buen uso de esta ayuda que el abogado Nicolás les manda, y pues como siempre, les manda un regalito, un presentico, un mercadito, para que se ayuden un poquito más, y pues ojalá que les guste. Vamos desempacando a ver qué es lo que llegó. Ahí van llevando para allá, para... ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 Y Sandra, obviamente es muy emocional estar con las familias. Cuéntame su historia, sus experiencias. Abogado, es muy conmovedor y a la misma vez es muy tranquilizante y da mucha paz y mucha alegría poder ver cómo estas familias han cambiado totalmente su perspectiva, poder ver cómo poco a poco, aunque sea con un poquito, un granito de arena, como hemos dicho siempre, hemos venido cambiando la vida de estas personas. La familia de Doña Marisol y de Don Carlos es un ejemplo a seguir y estamos muy agradecidos con ellos y con Dios por haberlos puesto en nuestro camino. Es... Nos da una sensibilidad mucho más diferente hacia el resto de las personas. Sí, es triste al primero y después no. Es triste al principio, pero luego se pone un poco feliz. Igual la felicidad te llena de emoción y igual parece que estás triste, pero es de felicidad, ¿verdad? Estas personas nos llenan de una energía muy positiva. Estas personas tienen una fe muy grande y pienso que son los valores que siempre hemos querido resaltar en el programa. Y es tiempo para visitar con Claudia López, abogado de mi oficina. Queremos hablar un poquito acerca de los cambios de inmigración. Ahorita, abogado, con todos estos cambios que se han presentado en inmigración, las leyes que están todos los días cambiantes, nuestros clientes se están acercando a nuestras oficinas para tratar de adquirir información. Y hemos querido darles un poco de claridad. La abogada Claudia es una abogada excelente de inmigración y pues está aquí para tratarles de dar un poco de claridad. Sí, yo sé que mucha gente no tiene el dinero, la gasolina, para venir a la oficina. Por eso queremos compartir un poquito de información a ustedes. Entonces, yo quiero hablar con Claudia ahora. Y aquí estamos otra vez con abogada Claudia López de mi oficina. Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Perfecto, perfecto. Y vamos a hablar acerca de unos cambios en la ley de inmigración. Y Claudia es una abogada de inmigración aquí en las oficinas de Alcock y Asociados. Entonces, Claudia, tenemos muchos papeles aquí. ¿Qué onda? Sí, bueno, ha habido unos cambios que se han anunciado hace muy poco. Son cambios muy recientes y de mucha importancia para usted y para su familia. Y lo que queremos recalcarles hoy es de que son cambios, o sea, bastante extensos. Solo tienen que conseguir asesoría legal, asesoría de alguien que de verdad sepa lo que están haciendo con este cambio. Sí, parece que son cambios pesados. Hay muchos papeles aquí. Y son más de 150 páginas. Entonces, abogada Claudia, quiero hablar primero acerca del perdón consular. Perfecto. Bueno, el perdón consular es un perdón que siempre ha existido. Hace muchos años que este proceso existe, pero hay un cambio muy importante para los que son familiares de ciudadanos. Sí, y entonces ahora es posible que pueda obtener una respuesta antes de ir a México, ¿sí? Exactamente. Con este perdón lo que va a tomar a plazo es de que la persona, si está casada con un ciudadano, o sea, el inmigrante, o si tiene un papá o su mamá que sea ciudadana, puede tramitar este perdón dentro de Estados Unidos antes de tener que partir. Y lo fabuloso de esto es que tendría una respuesta afirmativa, ojalá, antes de que partiera de este país. Sí, pero desafortunadamente hay reglas, ¿no? Sí. Y hay trucos aquí. Y cuéntame, ¿cuáles son las reglas? Bueno, para estas reglas es para alguien que de verdad no ha acumulado otros castigos migratorios. Entonces, es muy importante que reconozcan de que, por ejemplo, si han sido deportados previamente, este perdón no les ayudaría porque no es un perdón de la deportación. Este es un perdón que está diseñado para personas que han entrado sin papeles a Estados Unidos y que no han partido, porque si han salido de este país, es posible que hayan activado varios castigos automáticos que existen dentro de la ley. Ahora, si usted cree que quizás califique, pero ha estado saliendo y entrando, consulte con un abogado, obviamente, para ver si hay una manera alrededor de esas salidas o entradas. Pero lo más sencillo es si nunca ha salido y está casado con un ciudadano, quizás tenga buena posibilidad de calificar para este perdón. Y si tiene antecedentes penales, ¿va a afectar el proceso? Sí, sí puede afectar, por supuesto. Entonces, si hay antecedentes penales, depende de qué género son estos antecedentes. Hay algunos delitos que son menores, que no son graves y que quizás no afecten tanto como otros. Hay otros delitos que categóricamente, desafortunadamente, perjudican bastante y niegan la posibilidad de arreglar. Si usted se encuentra en una situación donde tiene algún antecedente penal, consulte con un abogado, por favor, antes de tomar alguna decisión sobre enviar ese documento. Y algo muy importante, Nick, es que van a empezar a escuchar de que los notarios y que algunas personas quieren aplicar. Y es importante reconocer que aunque los notarios le indiquen que usted califica para algo porque tiene un hijo mayor de 21 años que es ciudadano, aunque califique para pedirlo, no es igual a poder arreglar. Porque para arreglar con este perdón consular dentro de Estados Unidos, usted va a tener que comprobar que tiene o una esposa, o que usted mismo tiene sus papás que son ciudadanos y que ellos sufrirán un perjuicio extremo. Aquí, el hecho que tenga un hijo no cuenta para este perdón y se lo negarían. Eso es algo clarísimo, pero que mucha gente no entiende. Y una confusión. Si me puede pedir mi hijo de 21 años, ¿por qué no puedo obtener un perdón a través de él? Y ese documento es lo que indica, por lo cual no se puede. Y novios, novias no califican, ¿sí? Es solamente esposos. Por supuesto, tienen que haber un vínculo legal, o sea, una unión, un matrimonio para que inmigración reconozca esta unión como una unión válida que puede llegar a pedir este perdón. Ok, muy bien. Entonces, si ustedes tienen preguntas acerca de los cambios, 602-989-5000 es el número. Ustedes podrían venir aquí y podemos hablar con ustedes acerca de las reglas. Y hay otro cambio aquí acerca de las reglas en la cárcel. Y, pues, ¿cuáles son los cambios adentro de la cárcel? Sí, bueno, una semana antes de que se anunciara estos cambios al perdón consular, Inmigración anunció unos cambios a las detenciones de personas que son acostadas de delitos. Y lo que han dicho es de que hay ciertos delitos que sí les interesan bastante, que lo consideran alguien en especial que quieren ir a buscar y quizás poner en un caso de deportación. Y otros delitos donde reconocen que no es tan grave la situación y, por lo tanto, los dejarían libres. En este documento que otorgó Inmigración, se describen varios delitos que ocasionan la detención de una persona. Sí, delitos como violencia, cargos de armas, cargos de venta de drogas, ¿sí? Sí, porque son delitos que son graves. Hay otros delitos también, por ejemplo, un DUI. Un DUI quizás no sea un delito grave, en inglés sería un misdemeanor, pero eso también puede ocasionar la detención de uno. Y no hay garantías porque los agentes de ICE, ellos pueden estar adentro de las cárceles y ellos pueden investigar lo que quieran, ¿no? Sí, por supuesto. Otro delito que vemos a veces aquí en la oficina es cuando alguien huye de una escena de un accidente de vehículo. Entonces, si llegan a chocar, quizás si se quedan, nomás es un ticket y si se van, puede ser un delito de ocasión de que caigan con inmigración. Sí. Entonces, si ustedes tienen preguntas acerca de los cargos penales y las consecuencias de inmigración, 602-989-5000 es el número. Es muy difícil entender y es muy difícil explicar. Cada caso es muy diferente y distinto y por eso queremos la oportunidad de aconsejarles exactamente qué puede pasar en su caso y la consulta es gratis. Sí, aquí los esperamos. Hoy también queremos hablarle de algo que a veces sucede en nuestra comunidad. Cuando tienen algún problema legal, algún familiar o ser querido está detenido por inmigración o está en una cárcel, tiene algún cargo penal, muchas veces no sabemos qué hacer. Y en lugar de obtener asesoría legal, asesoría que puede muchas veces cambiar las vidas de nosotros, acudimos con las personas que no están capacitadas para dar esa información. A veces van con los notarios, a veces sin ninguna mala intención, acuden con un amigo o con un familiar que quizás hable inglés o que quizás haya pasado por algo similar. Sin embargo, cada caso es muy diferente y por lo tanto, nosotros aquí en Alcoque Asociados estamos disponibles para hablar con ustedes, darles la información y la asesoría legal que sus casos merecen y hacerlo gratuitamente por la consulta. Por lo tanto, no hay tiempo que perder. Si está en su casa ahorita viéndonos, por favor, llámenos que quizás le podamos ayudar y por lo menos podemos darle información verídica, cierta y honesta sobre su situación legal. Si ustedes ya aplicaron para la acción de ferida y están casados con un ciudadano, por favor, no descarten la posibilidad de aplicar para este perdón. Lo que el perdón consular consiste es de que sabrían antes de partir de Estados Unidos si les van a dar el perdón o no. Y eso es algo muy importante porque en años anteriores la persona tenía que viajar a su país de origen, o sea, en muchos casos México, acudir al consulado y en el consulado les decían que ocupaban un perdón. Al momento de entregar el perdón podría demorar meses, si no años, en darles alguna respuesta. Y todo ese tiempo estaban fuera del país, fuera de sus seres queridos. Con este nuevo cambio que ha habido, este perdón se puede tramitar desde aquí, desde Estados Unidos, antes de la persona tenga que viajar a otro país. Y lo importante es de que si por alguna razón lo llegan a negar, lo sabría la persona antes de arriesgarse a irse de Estados Unidos. Y últimamente Inmigración también dijo que si la persona no tiene delitos o no está en la lista de personas de alta prioridad de detención, no los van a detener y no van a otorgar cargos en su contra por estar aquí sin papeles. Por eso si tienen acción deferida, Inmigración ya tiene algún conocimiento de su caso. Y si aplican para este perdón consular, o sea, si tienen un esposo o una madre o padre que sea ciudadano y obviamente que haya una visa disponible, quizás no sea tan riesgoso por el hecho de que ya tienen acción deferida. Por lo tanto, eso es algo muy importante y muy delicado. Llámenos aquí a la oficina y le podemos ayudar. En Alcaki Asociados, peleamos a ganar. Queremos que evite la cárcel y mantenga a su familia unida. Para una consulta gratis, llame a Alcaki Asociados, 602-989-5000, 989-5000. En Alcaki Asociados, peleamos a ganar. Nuestra meta es obtener lo máximo posible para usted y nunca cobramos si no ganamos su caso. Llame a Alcaki Asociados al 602-989-5000, 989-5000. Obviamente, otra vez, cada caso es distinto. Yo sé que hemos hablado acerca de los cambios de inmigración. Yo entiendo que es muy difícil compartir toda la información entre unos minutos. Por eso, si ustedes tienen preguntas acerca de casos penales de inmigración, accidentes, 602-989-5000 es el número. Y definitivamente, abogado, hay que ponerle bastante atención a esta información, ya que puede hacer la diferencia en cualquier clase de caso. Hay que venir a nuestras oficinas y hablar directamente con alguno de los abogados de acá de Alcaki Asociados. Muy bien, y en unos meses, dos meses, yo voy a Nicaragua. Queremos también ayudar más gente aquí en Arizona. Creo que vayamos a México también. Sí, probablemente, abogado, vamos a estar viajando a México también a un orfanatorio, así como el que usted ha visitado anteriormente en Ciudad de México. Queremos visitar algo un poco más cerca, por acá, como por el lado de la frontera. Y pues ayudarle a la mayoría de gente posible. Esa es nuestra misión aquí en el programa de Corazón de Hispano. Es cierto. Otra vez, el número 602-989-5000. Por cualquier caso, delito, accidente, aquí estamos. Dios le bendiga y muchísimas gracias.